Y nosotros vamos a actualizar información con relación a este importante proyecto que se está ejecutando en el Chaco Tarijeño, la construcción de la doble vía Yacuiba-Campo Pajoso, más de 122 millones de bolivianos que está invirtiendo el Gobierno Nacional a través de la Administradora Boliviana de Carreteras y la Empresa Boliviana de la Construcción. Para mayor información justamente nos encontramos con el gerente general de la Empresa Boliviana de la Construcción, don Ernesto Mercado, ya se encuentra con nosotros en contacto mediante Zoom. Muy buenos días, gracias por acceder a esta entrevista. Muy agradecido, soy yo. Tengo un saludo cordial a todo el pueblo de Tarijeño. Gracias a usted más bien, gerente. Justamente si nos puede informar con relación al avance de esta importante obra que se está ejecutando en el Chaco, se tiene previsto concluir con la misma hasta octubre de acuerdo a contrato, ¿no? Sí, bueno, nosotros estamos ejecutando la fase 1, que es la que tenemos autorizada inicialmente por la Administradora Boliviana de Carreteras. Tenemos actualmente un avance de más del 40% en lo que es la ejecución física. Se ha comenzado la parte más importante de la construcción, que es el pavimentado con cemento rígido. Es una obra de 3.7 kilómetros en doble vía. Cada vía tiene tres carriles y la división al medio va a ser impuesta por divisores de carriles, que se los denomina New Jersey. Son unos bloques de cemento que van a permitir que la divisibilidad de la carretera garantice, digamos, el flujo vehicular de lo que es esto. Estamos trabajando en horarios extraordinarios, como la gente ha podido ver. Generalmente estamos trabajando en horarios nocturnos, porque las condiciones climáticas en este momento nos exigían trabajar en esos horarios, dadas la cantidad de lluvias y de calor también que hace. El cemento es un material muy noble que requiere determinadas condiciones de trabajo y es en la noche donde justamente nosotros tenemos que aprovechar la mayor cantidad de trabajo que realizamos. Entonces es un proyecto que está en plazos, tenemos cronogramas establecidos y con el apoyo y la comprensión de toda la población de Yacuiba estamos llegando a un buen término. Justamente, gerente, ¿cuáles son las características técnicas de este proyecto? Que sin duda va a mejorar la transitabilidad, va a brindar seguridad a todos los usuarios de las carreteras, principalmente en el Chaco, tomando en cuenta que es una carretera tan importante que vincula principalmente nuestro oriente boliviano con lo que es la República Argentina, con la República del Paraguay. Entonces, sin duda, es una importante infraestructura. ¿Cuáles son las características técnicas de este proyecto? Así también, ¿cuántos frentes de trabajo se tiene? Se está también realizando dos puentes, tengo entendido. Además, ¿qué se está trabajando en los drenajes correspondientes? Sí, esta es una carretera que va a tener 25 centímetros de espesor de cemento, es decir, es una carretera que va a garantizar el flujo de vehículos de alto tonelaje. Se tiene un tiempo estimado de duración entre los 18 y los 20 años, de acuerdo al mantenimiento que se vaya a hacer posteriormente a la entrega. Y para la conclusión de este importante tramo, ya estamos prácticamente concluyendo los dos puentes que también forman parte de la vía y las alcantarillas que nos van a permitir el flujo de aguas fluviales que van a llegar seguramente a los tiempos de lluvia. Entonces, actualmente nosotros tenemos más de siete frentes de trabajo en plataforma y tenemos otros frentes de trabajo en la que es la provisión de agregados, en lo que es la provisión de otro tipo de materiales que también son considerados frentes. Entonces, el gobierno nacional y la empresa boliviana de construcciones tiene como prioridad concluir este tramo carretero y entregar al pueblo para su mejor uso, que es lo que necesitamos porque somos conscientes de que una vez concluida esta obra se va a incrementar el comercio internacional, las condiciones de vida de la población yacuibeña van a mejorar. Entonces, ese es el objetivo del gobierno y estamos trabajando para aquello. Justamente también con este proyecto se está generando fuentes de trabajo directos e indirectos en la región del Chaco. Coméntenos un poquito con relación a este tema también. Sí, nosotros donde actuamos como empresa constructora tenemos la característica de hacer contrataciones a los pobladores del lugar. En este caso, la empresa boliviana de construcciones alquila inmuebles, contrata el catering, es decir, la alimentación para toda la planta de trabajadores y también muchos trabajadores se contratan del lugar, se alquilan equipos, es decir, el ingreso se va multiplicando conforme a las necesidades y a la ejecución misma del proyecto que nosotros hacemos. Entonces, este no es la excepción. Estamos trabajando de manera coordinada y lo que nosotros queremos es que mientras dura el proyecto la mayor cantidad de gente se beneficie de este y cuando se lo entregue, obviamente toda la población va a ser la que goce del mejor uso de este tramo carretero. Ya para finalizar, gerente, se está trabajando de acuerdo a los plazos establecidos, de acuerdo a contrato, ¿para cuándo tendremos ya esta obra terminada? Bueno, nosotros tenemos un plazo establecido para agosto de este año y estimamos concluir sin mayores inconvenientes. Inclusive estamos extremando esfuerzos para ver si nos da la posibilidad de tener algunos días de anticipación la entrega provisional para que ya empiece a funcionar la carretera conforme lo establecen los datos técnicos y los requisitos con los cuales hemos ido trabajando. Ya para finalizar, gerente, se pide la comprensión, ¿no?, de todos los usuarios de las carreteras que están transitando por esta zona. Sí, nosotros hemos ido trabajando con los compañeros de transporte, con las juntas de vecinos, en los desvíos que hemos ido trabajando. Siempre es un tanto complicado, ¿no?, el perjudicar a veces el tránsito. No obstante de aquel y por la época de lluvias que ha sido intensa justamente en la región, hemos ido reconformando plataformas en los desvíos. Y, bueno, es un compromiso nuestro también de continuar manteniendo en condiciones de transitabilidad los desvíos que hacen justamente las lateralidades del proyecto en ejecución. Entonces, ahí reiteramos el agradecimiento a la comprensión que tienen nuestros vecinos para continuar con este proyecto y terminarlo antes posible. Gracias, gerente, por esta información. Entonces, lo estaremos convocando en otras oportunidades ya para ver cómo está avanzando este proyecto, ya para llegar a su conclusión. El agradecido soy yo y siempre atento para cualquier requerimiento y conocimiento que ustedes tengan. Un gran saludo a Pueblo Tarjeño. Gracias a usted, más bien, gerente. Entonces, este es el trabajo que está realizando la empresa boliviana de la construcción, ¿no? Más de 122 millones de bolivianos que está ejecutando el gobierno nacional para mejorar la transitabilidad en la zona del Chaco, mejorar también lo que es la seguridad de todos los usuarios de las carreteras, como así también se va a mejorar el turismo, se va a mejorar el transporte de la producción local para poder exportar a la Argentina, entre muchos otros factores que van a beneficiar, sin duda, a toda la población chaqueña y a la población boliviana. Gracias.